Vamos a cerrar con información. Hoy apareció en un evento público el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, y bueno, pues aprovechamos para ir a preguntarle lo que ayer no nos querían contestar, ni él ni sus ayudantes, el tema de cómo está participando la Procuraduría en la investigación de lo que se han definido como lagunas, irregularidades, quizás incluso algunos eventos de tortura o de abuso policial, incluso la sospecha, porque nada de esto está claro, de una ejecución extrajudicial de tres niños. También hay serias dudas sobre el tema de que los policías pudieron haber tenido un papel en esto por un señalamiento de la madre de los niños. Bueno, todo esto hace fundamental la participación de los derechos humanos, pero adicionalmente, cómo se ha venido dando el proceso y algunos comentarios que en un evento con una gran exposición pública ha hecho el Procurador de Justicia, Carlos Zamorri, que ha sido entrevistado n veces por diversos medios de comunicación y que de repente, bueno, pues hablando ahí se le salen algunas cosas que despiertan nuestra inquietud, que son detalles. Es una investigación tan delicada que todos los detalles importan. Entonces a Montero había que preguntarle si su investigación está siendo contaminada de alguna manera por la investigación de la Procuraduría o se dan cruces que pudieran no garantizar un proceso paralelo e independiente. Bueno, ayer no nos contestaban esto, pero hoy mi compañera Alfonsina Ávila se lo encontró ahí en un evento, se encontró también a Álvaro Cabeza de Vaca. Es importante su papel, no sólo porque elementos de la Secretaría de Seguridad participaron en el operativo de ese viernes de enero, ¿qué fue viernes? ¿15 de enero? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14 de enero. Sino también porque, bueno, él tiene en resguardo Antonio Luna en una prisión y está obligado a tomar medidas precautorias para evitar que ponga en peligro su vida cualquier circunstancia, incluso el mismo por lo que ahora se ha venido conociendo. Alfonsina, gracias. Carmen Martínez nos acompaña también con otro tema que después vamos a abordar. Pues básicamente el día de hoy se dio la Mesa de Seguridad Ciudadana, en donde pues hablaron de los... Aquí en León. Aquí en León, donde hablaron de los índices delictivos que han repuntado y qué estrategias van a tomar tanto el gobierno local como estatal y federal en el tema. Pero puntualmente en lo que tú comentas, el Procurador de los Derechos Humanos ya dio una postura y al preguntarle expresamente sobre pues esta intervención que tiene la Procuraduría General de Justicia y donde el Procurador expone en la rueda de prensa el viernes pasado, que es Antonio Luna quien intenta pues atentar contra su vida, incluso con bolígrafos y lápices, dice el Procurador de los Derechos Humanos que él desconoce esto y que contrario a eso... ¿O sea le informan mejor a Samarripa que al Procurador de los Derechos Humanos a sus propios agentes? Pues sí, eso fue algo que le preguntamos varios compañeros de los medios de comunicación si alguno de los agentes investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos no le había informado a él o no le había comentado de esto y dijo que pues eso era parte de una carpeta de investigación y fue muy hermético al pues dar una postura muy abierta, se le preguntó que si este tipo pues de información que está cruzada entre la Procuraduría de Justicia y Derechos Humanos pues no... ¿O no pone en riesgo o deja de... pone en riesgo la autonomía, si garantiza la autonomía de esta instancia? Él dijo que sí, que bueno que la Procuraduría de los Derechos Humanos está haciendo un trabajo independiente y que hay total autonomía y que están siguiendo un trabajo apegado a derecho estuvo siguiendo solo este discurso y no quiso hablar mucho más del tema ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, claro Para darnos una idea clara de cómo, cuál es la retórica jurídica del Procuraduría de los Derechos Humanos al respecto Vamos, esta entrevista es hoy en la mañana En este sentido se ha puesto en duda pues el peso que tendrá usted en esta investigación ¿Pudiera garantizar que al final de cuentas se va a esclarecer este caso y se terminará? Es un caso muy triste, es un caso muy lamentable Lo que sí le garantizo, le puntualizo que la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos no esté en duda Es una de las fortalezas y esa fortaleza José Raúl Motero como titular de la Procuraduría lo está defendiendo La Procuraduría tiene distintas funciones y hay que atender a todas El señor se trató de lastimar, ¿cómo es que el Procurador de Justicia tiene esta información? Que ustedes antes no habían vertido Lo desconozco, es una información que no sé el motivo En este caso lo que vamos a analizar, serán parte de las líneas de resolución de la Procuraduría Pero ¿cómo es que investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos testifican? El trabajo que realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos es un trabajo muy profesional En el sentido de agotar todas las líneas de investigación En este caso nos tenemos que hacernos llegar a una investigación De circunstancias que imprimudan de aquellas personas que intervinieron Nosotros ya nos hemos entrevistado y como hemos informado a ustedes Nos hemos entrevistado con familiares, con la madre, con el padre de los menores Hemos estado atendiendo, es parte de la investigación ¿Es parte de la Procuraduría se emitirá alguna recomendación al propio Procurador para que tome mesura en sus declaraciones? Es parte de la investigación que estamos agotando, es parte de una investigación Y es parte de una línea de investigación Y esperemos en la brevedad tener una resolución ¿Cómo la Procuraduría de los Derechos Humanos puede garantizar la autonomía Teniendo estas declaraciones del Procurador? ¿Qué es otra instancia? Son circunstancias distintas Lo que yo le garantizo como titular de la Procuraduría Que la autonomía no está en juego La autonomía es una de las fortalezas Y estamos apostando ya con ella En nuestro actuar y en nuestras resoluciones Ahorita parte de ella es un momento de investigación Y habrá momento de pronunciarnos O sea, hasta el momento no tienen un pronunciamiento sobre este tipo de acciones El pronunciamiento es lo que les he compartido a ustedes Mediante las acciones que hemos emprendido desde la Procuraduría de los Derechos Humanos Y al final de la investigación tenemos los resultados de la misma Bueno, se refugia mucho en el tema de que está realizando una investigación Realmente nadie le pregunta por la investigación Alfonso de la Poziza sabemos que tenemos que esperar Y que tiene que tomarse su tiempo El tema es algo que surgió en la conferencia de prensa el viernes pasado No es un tema que los medios hayan puesto sobre la mesa Es un tema que el Procurador de Justicia puso sobre la mesa Lo volvió a hacer el día de hoy en la entrevista con Carmen Aristegui Porque el Procurador está tan enterado de lo que pasa en la investigación de derechos humanos Si estas reuniones deben ser absolutamente confidenciales Entre en este caso Antonio Luna o en su momento otros sujetos de esta investigación Y el personal de derechos humanos En ausencia hasta de custodios de la Secretaría de Seguridad Pública Llama la atención también que Samarripa hable de que les hemos dado la oportunidad A derechos humanos de investigar, de entrar, de salir, de entrevistar Cuando ese tema no está en manos del Procurador Está en manos de la Secretaría de Seguridad Yo he dicho muchas veces Me preocupa esta simbiosis Secretaría de Seguridad, Procuraduría de Justicia Donde ellos mismos parecen no saber dónde termina una y dónde empieza la otra Bueno y hablaste con Álvar Bueno y justo hoy el Secretario de Seguridad Pública, Álvar Comentó que ya están tomando las medidas cautelares emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos En el Cerezo de San Miguel hacia Antonio Luna Pero a través de un acta que la propia Procuraduría de los Derechos Humanos emite Es que les informa a la Secretaría de Seguridad Pública Que Antonio Luna debe de ser cuidado, debe de ser atendido bajo tratamiento psicológico Porque en este acta donde explica Álvar Se puede tener constancia de que él ha tratado de atentar contra su vida Escuchamos esta parte de Álvar Cabeza de Baca Sí, toda la información que ha solicitado la Procuraduría de los Derechos Humanos Tanto en información como en la aplicación de medidas precautorias con el inculpado Se han estado atendiendo de manera muy muy puntual En cuanto a estas medidas, ¿qué es lo que implica, Secretario? Es decir, esta persona está detenida en el Cerezo, ¿no? Bueno, sí, está en el Cerezo de San Miguel de Allende Se le está dando toda la atención Tenemos una solicitud por mencionarle un solo caso que voy a mencionar Tenemos una medida cautelar para estar cuidando de la integridad física De una manera más estrecha a este inculpado, Antonio Luna En virtud de que en alguna entrevista que tuvieron con Derechos Humanos Refiere la misma Procuraduría en un acta que levantó Que intentó hacerse daño con una pluma o con un lápiz Tenemos esa medida precautoria de estrechar la medida de atención Y por otro lado estar dándole dentro de las capacidades y procesos que tiene la institución penitenciaria Estar dándole tratamiento psicológico y en su caso psiquiátrico Bueno, muy bien Alcocina, ¿con qué impresión te quedas de todo esto? Pues hay una mezcolanza como de las facultades y funciones que tienen las instancias aquí en Guanajuato Sobre todo en la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos Porque pues su titular titubea demasiado Se limita mucho en resguardarse bajo la ley Y decir que Bajo un discurso legalista Así es Y decirle a todos los medios que habría que revisar y esperar a que se tenga ya esta carpeta integrada Para que ellos puedan emitir una respuesta Y contradictoriamente los titulares de seguridad pública en el estado Tanto Álvaro y el procurador Pues dan información diferente ¿Y en la mesa qué pasó? El año 2006 superó los mil homicidios La cifra está escalando notablemente ¿Hubo alguna consideración sobre esto? Bueno, y se me omitió dar un dato Muy interesante El coordinador de la Policía Federal Que es Miguel Ángel Cimental Ah, es cierto Esto es muy relevante Sí, comentó Bueno, le preguntamos Hay varios compañeros de los medios Que ¿Cómo fue el actuar de la Policía Federal en el caso de San Miguel de Allende? Él dijo que se enteró a través de un De un mando en esa región De que se estaba dando una balacera Un tiroteo Por lo que pues ya después atendieron un llamado del C-5 Entonces el comandante Cimental Precisa mucho que ellos tuvieron Atendieron este reporte Pero había mucho hermetismo En la información De lo que estaba ocurriendo Ese sábado 14 de enero Por lo que ellos nada más Acordonaron una parte De la carretera federal Y apoyaron ahí a la Procuraduría Es San Miguel Allende Sí, así es Es una vía federal Bueno, uno nunca sabe cuáles son federales Cuáles son estatales Pero entonces por eso estaban ahí atentos al tema Sí Podríamos escucharlo también Para tener más información Es el comandante destacado en Guanajuato De la Policía Federal Miguel Ángel Cimental Sí se les comentó que era un grupo delictivo El que trataban de Como atacar Detener No, ese día hubo mucho hermetismo No, no Los compañeros únicamente les escuchaban las detonaciones Y el C5 no tenía información No tenía información verídica sobre los hechos Lo más que había un enfrentamiento en ese lugar Y hasta el momento es la única información Que ustedes como instancia Sí, es correcto Federal tienen Sí, hasta el momento sí Todo lo que dicen los periódicos O que dicen las notas Eso ya no es una cosa verídica Para nosotros como institución O sea, el reporte todavía no es claro del C5 No, no Es que quien trae en ese caso La investigación de la Procuraduría del Estado Bueno, pues y la coordinación ¿Dónde está? La presumida y tan ostentosa En el discurso Coordinación de todas las Corporaciones Aquí no apareció El C5I Programa Escudo Etcétera Que permite que rápidamente Todo el mundo reaccione Aquí no apareció Me quedo con esa frase decimental Hermetismo De la Procuraduría de Justicia Que quedaron fuera Las autoridades federales del tema Sí, parece que En el tema de seguridad No hay tanta coordinación Bueno, ya se ve Avertido esto Pero pues Con este tipo de acciones Y declaraciones Pues se hace Feaciente Que no existe Tal coordinación ¿No? Sí, que hay una gran pregunta ¿Qué clase de grupo armado es? ¿Son delincuentes? ¿Son guerrilleros? ¿Qué tipo de inteligencia Hay en torno al tema? Y de eso no se nos ha dicho nada Y también es fuerte Y también dice San Miguel Allende Es la principal ciudad turística De Guanajuato El tema que ha interesado Tanto a medios nacionales Es por eso San Miguel Allende Es una caja de resonancia La comunidad norteamericana Más importante Del centro de México Se encuentra ahí Y ocurre que hay un grupo armado Y un tiroteo Y nadie sabe nada Menos las autoridades federales ¿No? Así es Bueno, parece que yo tuve problemas Con el micrófono ¿Se escuchó lo que dije o no? ¿Sí? Sí Ah, bueno Vamos a otro tema Ahora Gracias, Alfonso Gracias, Alfonso Gracias, Alfonso